¡Tres y mal! ¡Tres y mal! ¡Tres y mal! Camina plácido y tranquilo por el conde después de las doce de la medianoche y te darán una atracá que nunca olvidarás. Por más que andes en paz con todos, siempre hay un desgraciado que te quiere joder. Como buen dominicano, coge fiao, regatea, siempre regatea, pues nada de lo que te venden vale lo que realmente te piden. Si un policía de AMET te detiene, dale la razón, pues para él es más importante tener la razón que castigarte por la falta cometida. Aún cuando sepas que no has hecho nada malo, evita los excesos y nunca grites ¡Licey campeón! detrás del dog out de las águilas. Debes saber el himno nacional, saber que el jugo de tamarendo da sueño y que el de Ginola lo tumba. No todo lo que brilla es oro y el que te dice que vive en las Américas puede vivir en los alcarrizos. Cuando un chinero te diga que las agrias no se pagan, dile que te dé 50 agrias a ver lo que dice. Nunca cruces una avenida confiado, no te limpies la nariz en tu carro cuando hay un tapón, ya que de seguro hay alguien conocido mirándote y burlándose de ti. Mantente en paz con los militares, cualquiera que sea tu opinión sobre ellos, pues es más sano no tener la razón en tu propia casa que sí tenerla en Najayo. Siempre tendrás cuestionamientos en tu vida, mas no te mates preguntándote cosas como si hay más allá, hay menos acá, o cómo los ciegos se limpian en el baño si no ven cómo va el papel. El dominicano, siendo tan creativo, lo único que ha inventado es la tambora y hay que darle golpes para que funcione. A pesar de todos los engaños que nos han metido los políticos en los últimos años, aún seguimos creyendo en ellos. Pero sigue ahí, sigue ahí moviéndolo, porque abajo es que está el melao. Y recuerda, no importa que sea ñato, lo importante es que respire. Tres lugar, tres lugar, tres lugar. Tres lugar.